Panamericanos, para, Panamericanos, para, Panamericanos, para, Panamericanos, para, Panamericanos, para, Panamericanos, para, 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 para Unámonos y miedo a caer De Santiago 2023 Unámonos en la competencia sin parar Triunfaremos en Santiago nuestro lugar Unámonos en la cancha y el mar Tu fuerza y la mía juntos a volar En Santiago la canción no había Compartimos con honor, sin fatiga ni agonía Triunfaremos en cada reto Con fuerza y alegría, sangre de campeones No te llaman, no se extinguirá Triunfo, hoy, triunfo y pasión Unimos fuertes, gloria y canción Sueños, realidad, victoria, eternidad Juntos, inmortalidad La historia quedará Panamericanos, para, Panamericanos, para, Panamericanos, para, 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 para Desafío de competir, las pruebas del día enfrentaré Escuchando el latido del corazón Sintiendo la fuerza y motivación Unámonos con pasión y alegría A disfrutar, ganar en nuestro día Triunfaremos en gloria y brillar Santiago 23 Junto a celebrar Álmonos Cuando tu mente vuela Tu físico Cuando se entregan Hoy, 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 hoy triunfamos Eh, 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 eres la estrella Hoy, 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 hoy triunfamos Eh, 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 eres la estrella Panamericanos, para, 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 Panamericanos Gracias.